Wow, amigo, ¿qué me venís a decir de a mí? ¿Por qué me vas a decir que soy tarta? Porque vos sos el más tarta de todos los de este barrio. Ahora te voy a decir que vos sos un rapero con un pasado de cumbiero. Ahora estoy aquí para que veas que yo te voy a hacer feliz con mi rap. Para que vos atiendas que en esa mente tan diferente parece que estás con toda la gente temblando. Parece que te estás meando, papá. Ahora estoy aquí expresando el rap que me llega de aquí. No como vos, que solo querés ser un chico de uno más de todo este barrio mientras que yo sigo aquí para ser el mejor de este barrio. No me importa lo que me digas a mí. ¿Qué te pasa con mi peso? ¿Acaso influye en ti? Yo soy así, un chico feliz. No me importa lo que me digas vos de mí. ¡Bien! ¡Bien! ¡Aplausos, Lujo! Jurado a las una, jurado a las dos, jurado a las tres. Jurado a las dos, jurado a las tres. ¡Aplausos, Lujo! ¡Arranca, popa! ¡Arranca, popa! ¡Contesta, flex! Wow, aquí vas a ver que conmigo no basta poder. Yo te voy a parar el carro de una vez. Vos me levantás la mano como si fuistes en el malo, pero así yo te paro el carro. Papá, no me importa nada lo que me vengas a decir con tu rap Ahora vas a ver, mirame a los ojos cuando puede ser Porque no puedes entender que yo te voy a ganar Desde el principio ya es así, no me importa más nada Acá la gente está pensando cómo te voy a humillar Cómo te voy a dejar en el piso con mi rap No me importa lo que digas de mí, que yo soy negro Por lo menos lo tengo Algo como vos, que solo yo soy de una habitación ¿Por qué decís que sos mejor que yo? No, no me importa nada, papá, que… Quiero que… ¡Ó! ¡Yégh! ¡Ó! Té tampoco Tenemos que llamarle el río Les llam cyber churchos disputamos la mujer del mamá ¿Por qué no te empiezo yo acá? Te mato con mi mente y te mato yo acá Me hablas muy cerca, estás un poco inquieto Tení el culo en la hormiga porque me trabé No importa porque empiezo de vuelta Te mato a vos, quedaste de boquitos ¿Onda qué? A lo jala el marfil porque tu panza ¿Onda qué? Están buitando un poco ¿Por qué en esto es yo acá? ¿Onda yo? Dice que soy puntero, no Porque tú no me disto yo Vos estás picado de cumbero Porque en esto vos no Estos cumbidos son los que hacen pop Son las que te parecen algo de mi mamón Porque en esto abrochale al jamón ¡Vamos! ¡Curado las una! ¡Curado las dos! ¡Curado las tres! ¡Pasa pop! ¡Un aplauso loco! ¡Bien!